¿Qué tal? Gracias por estar una vez más en sintonía de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markeli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes 27 de diciembre. La Policía Nacional Civil informó que un total de 41 personas han sido detenidas por conducción peligrosa en las últimas 72 horas. La comisionada Margarita Rivas de la División de Tránsito Terrestre de la Policía también confirmó que el alcohol sigue presente como la principal causa de accidentes y de fallecidos. Solo en lo que va del periodo de festividades navideñas y de fin de año, la Corporación Policial contabiliza 157 accidentes que han dejado un saldo de 21 muertos y 123 lesionados. Rivas finalizó haciendo un llamado a la población a que tome conciencia al conducir. Además advirtió que los controles vehiculares se continuarán haciendo durante lo que resta de las fiestas, aclarando que quienes se nieguen a realizar la prueba siempre serán detenidos bajo la sospecha de conducción peligrosa. La Fiscalía General de la República informó que tres agentes policiales reportados como desaparecidos fueron encontrados con bien en las últimas horas. De los tres sobresale el caso de lesbia Yesenia Castro, quien estaba destacada en la unidad de protección a personalidades importantes y se encontraba desaparecida desde hace seis días. La agente de 43 años de edad no se había presentado a trabajar desde el 20 de diciembre y tampoco había tenido contacto con compañeros de trabajo y familiares. El caso provocó que incluso el movimiento de los trabajadores de la policía instalara una mesa de crisis para tratar el tema. Sobre los otros dos agentes, las autoridades no brindaron mayores detalles, pero dijeron que los tres fueron localizados gracias a la oportuna reacción de la Unidad Especializada de la Fiscalía y el Grupo Especial de Desaparecidos de la PNC. Dos personas lesionadas dejó el accidente de una avioneta ocurrida en un terreno usado como polígono de tiro en el Cantón Changayo de Ilopaco. Los tripulantes de la aeronave era un instructor de vuelo y un alumno de la Escuela de Aviación Panal, quienes fueron atendidos por personal militar en el lugar y después remitidos a un hospital. La institución educativa dijo en un comunicado que informaron a la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador del accidente y que están colaborando con las entidades del gobierno para aclarar lo acontecido. Además, detallaron que los dos tripulantes se encuentran bien y que fueron dados de alta después de una evaluación médica. Tras el accidente, el presidente de CEPA, Federico Aníker, aseguró a través de su cuenta de Twitter que la institución que dirige está dispuesta a colaborar para realizar una minuciosa revisión general a las escuelas de aviación del país y evitar que sucedan más accidentes. Y autoridades del Ministerio de Gobernación dieron a conocer que más de 48 mil productos pirotécnicos prohibidos han sido decomisados durante lo que va de la temporada festiva. La información fue compartida por el viceministro de Gobernación, Agustín Chacón, quien además destacó el trabajo de la policía en la desarticulación de una red que se dedicaba a vender pólvora ilegal a través de redes sociales. El funcionario aseguró que las instituciones continuarán trabajando para decomisar productos prohibidos a comerciantes, distribuidores y fabricantes durante lo que resta de las festividades. Según Protección Civil, 69 personas han resultado lesionadas por pólvora durante los días de celebración navideña, de los cuales 39 fueron menores de edad. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero el lunes con más información actualizada. Hasta luego.